Bueno, seguimos. Una vez que tenemos cerradito lo máximo nuestro cinturón, que lo hemos ajustado previamente mediante el velcro, tenemos aquí nuestro doble enganche, procedemos a ponernos en la cintura, por aquí más o menos, porque vamos a tener un bebé chiquitito. La mochila es súper importante probársela antes de comprarla o tener una buena asesoría previamente, así que olvidaros de comprar sin que o bien os asesoren estupendamente o sin que las probéis, súper importante. Ahora, cojo a mi bebé chiquitito, no lo despatarro, no le abro fuerte, simplemente lo dejo caer. Me retiro, vale, aquí está, le voy entrando y la tela, veis que es muy chiquitita, yo ahora el culo lo voy a dejar caer sobre el cinturón. No sé si se aprecia bien con el vídeo, pero yo con esta tela voy a hacer que el culo quede más bajo, vale, y las rodillas más altas. Vale, vale, y esto, la tío arriba. Ahora mismo me queda, si os pasa como a mí, que se os ha quedado aquí arriba y eso es súper incómodo, o bien si tenéis más flexibilidad, o cojo lo bajo. Igualmente, como esto se regula en altura. Vale, y ahora, ya si estoy más cómoda, aún así, a mí la mochila me queda demasiado ajustada, ahí, la he apretado previamente antes, para que no se nos quede el cuello que se nos vaya para todos los sitios, tiene toda esta tela para hacer un buen cojín nucal. Bien, lo podemos hacer recogiendo lo que es el gorrito, vale, y le damos soporte a la nuca. Y se te queda así, a la altura de un besito, vale. Mirad cómo queda de chiquitito, es una cuarta lo que recoge, bien remetido, tiene un asiento, mirad mi mano cómo le entra, yo lo he basculado mucho hacia adentro y las corbitas llegan hasta aquí, vale. El cinturón, el enganche va aquí abajo y después tenemos, para cuando son más grandecitos, tenemos el doble enganche. La espalda, la espalda, y esto es para enganchar el gorrito, cuando son más grandes, tenemos para enganchar nuestro gorrito. Ajustamos, vale. Bueno, pues este es uno de los pocos vídeos que hay ahora mismo de Agustín en el mercado, vale. Así que, ya sabéis, abrimos, cerramos el cinturón, basculamos, sentamos el bebé cuando lo estamos montando en la mochila, a la mitad del cinturón más o menos, para que el culo nos caiga sobre la mochila, veis cómo el culo cae. Y todas las dudas, ya sabéis que tenéis una tienda de portabebé y queréis tener este portabebé, me escribís, vale, aporteo feliz. Besitos.